Son las 7 y media de la mañana y estamos en Avenida La Compañía. Hemos procedido al cierre de la Avenida La Compañía en este simulacro desde el 17 de agosto. Hasta el minuto la situación de trayecto, los trabajadores, los estudiantes han funcionado bien y le queremos pedir el máximo colaboración a todos los vecinos y vecinas en este momento en que estamos ensayando cómo va a funcionar la ciudad durante los próximos dos años. En septiembre se va a cerrar la Avenida La Compañía y esto va a significar un enorme impacto en la vida nuestra. Por lo tanto, queríamos simular cómo iba a ser ese impacto y para que usted se prepare para que en los próximos dos años pueda conducirse a su trabajo, a su lugar de estudio, al lugar donde hace los trámites de manera expedita. La Avenida La Compañía siempre va a tener tránsito peatonal. Le pedimos a los camiones de alto tonelaje que eviten pasar o busquen vías alternativas. Le pedimos a los transportistas, a los estudiantes, a los trabajadores que puedan dirigirse con la mayor premura, con la mayor facilidad y tratando de evitar el exceso de velocidad. Le pedimos en general que podamos conducirnos con tranquilidad. La ciudad puede desenvolverse con este cierre y ha funcionado hasta esta hora muy bien. En minutos más viene la hora PIC y estamos aquí disponibles para que las cosas funcionen adecuadamente. Y esperamos la máxima colaboración de graneros en esta gran obra que es la construcción del paso desnivelado, que es la obra más importante de los últimos 50 años de la ciudad. Y esperamos contar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!